Limpia, quieto, saluda. Bueno, esto todavía no lo hace, pero oye, todo se andará. ¿Que de qué hablo? ¡Opa! Del Dyson 360 Eurist, del robot aspirador. ¿Has venido a este vídeo buscando cuáles son sus claves principales? Pues has acertado, porque aquí te vamos a contar las 5 claves de este robot aspirador Dyson 360 Eurist. Y empezamos con la clave número 1, potencia. Un tema muy importante, porque si queremos que de verdad limpie, que digo yo que es la clave de un robot aspirador, lo que necesitamos para eso es potencia. Y en ese sentido, no solo este robot aspirador de Dyson, sino en general los aspiradores de la marca Dyson suelen ser bastante potentes. Y en concreto son 78.000 revoluciones por minuto. Y te estarás preguntando, ¿eso es mucho? ¿eso es poco? Bueno, pues para que te hagas una idea, eso supone un 20% más de potencia que el modelo anterior de Dyson, del robot aspirador, que se llamaba Dyson 360 Eurist. Este es el nuevo, Dyson 360 Eurist, y tiene un 20% más de potencia. Y en Dyson dicen que también la potencia que lleva este robot, más o menos es 3 veces más que otros robots que hay en el mercado, otros robots de la competencia, claro. Clave número 2. Alérgenos. A la hora de aspirar, no solo quita lo que se ve, lo que vemos fácilmente con el ojo, sino que también es capaz de aspirar cosas que no se ven, pero que están presentes. Hablo, por ejemplo, de polvo, ácaros, polen, pelos de mascotas, todo ese tipo de cosas que muchas veces a la simple vista no se ven, pero que es importante también quitarlos de en medio. Este Dyson 360 Eurist es capaz de recoger partículas de hasta 0,3 míquetas. Vamos, minúsculas. Y no solo eso, sino que una vez que recoge la suciedad, después lo que expulsa es un aire que es más limpio que el que había. Clave número 3. Que sea inteligente. Porque si hay algo que valoramos en un robot aspirador es que sea inteligente. Es decir, que sea capaz de mapear la casa, que sepa exactamente dónde está cada habitación y, sobre todo, que no se quede parado de repente en mitad de la casa o en mitad del proceso de limpieza. Para conseguir esta inteligencia artificial, este Dyson 360 Eurist tiene varios componentes que son los que ayudan en el proceso. Tiene procesadores de 4 núcleos y tiene una memoria de 4 gigas que, de hecho, es 16 veces más que el modelo anterior. Con esto puede aprender constantemente dónde está, en qué lugar de la casa está, medir la distancia que tiene con los objetos que hay alrededor. Y, además, es un cálculo que hace cada 20 milisegundos. Vamos, eso es decir, prácticamente todo el rato. Clave número 4. Tiene 3 modos de limpieza. Así puedes elegir en cada momento cuál te interesa más. Tiene el modo silencioso, el modo normal y el modo máxima potencia. Además, aquí arriba lleva 8 luces LED. ¿Qué te preguntarás? ¿Y para qué? Bueno, pues porque si entran a una habitación que está a oscuras, como por ejemplo puede ser un baño o un aseo, le permite ver y poder seguir calculando sin problemas. La clave número 5 es una buena aplicación porque es el método que hoy en día existe para poder controlar un robot aspirador y poder hacer y pedirle muchas cosas. En concreto, este Dyson 360 Euris tiene una aplicación que te permite, por ejemplo, mapear tu casa, establecer dónde empieza y dónde acaba los límites de cada habitación y, sobre todo, ponerle un nombre. Porque así sabes tú perfectamente, al ver el mapa, al ver el plano, cuál es cada habitación. También te permite elegir el modo de potencia para cada zona de la casa o programarlo para que haga una limpieza automática los días o el día de la semana que a ti te convenga y, sobre todo, en el horario que sea de tu interés. También puedes crear zonas prohibidas, zonas para que no pase. Por ejemplo, imagínate que tienes la cuna con el bebé o tienes un cuenco con el agua del perro o tienes, a lo mejor, en el salón un jarrón chino. Bueno, pues son tres ejemplos de cosas en las que, a lo mejor, no quieres que pase alrededor el robot aspirador para que no despierte al bebé, para que no tire el agua del cuenco, para que no rompa el jarrón chino. Y también puedes elegir una zona donde apagar el cepillo. Que tienes una alfombra de pelo largo, pues le dices en esa zona pasa, pero sin cepillo. Esta aplicación está disponible tanto para móviles Android como para iOS, el sistema operativo de los móviles de Apple. Y hasta aquí las cinco claves del robot aspirador de Dyson, Dyson 360 EURIS. Ah, bueno, me falta un dato importante, que es el precio. Este robot está ahora mismo en el mercado por un precio de 999 euros. Es cierto que no es precisamente el más barato del mercado, pero bueno, ya sabes que suelen decir que la calidad tiene un precio. Y en este caso, pues es así. Si te ha gustado este vídeo, ya sabes que nos puedes dejar un like. Si tienes alguna duda sobre cómo funciona o alguna de estas claves que hemos visto, pues aquí abajo en los comentarios esperamos tus aportaciones. Y lo más importante de todo es que tienes que suscribirte al canal de tu experto para estar al tanto de la última. Le das al botón de suscribir, le das a la campanita y así te llegan las notificaciones cuando saquemos nuevos vídeos. Y nos vemos pronto por aquí. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!